Vas a llevarme Más conmovedora, más auténtica, más romántica, más fuerte Herederos del Poder tiene más, más historia y más estrellas Juan Tartís, más Andrea Bonelli, más Orlando Carrió, más Fernando Tobin, más La primera actriz en Virginia Lago Herederos del Poder con más figuras Jorge de Lía, más Verónica Ruano, más Diego Barsi, más Florencio Ortiz, más Carlos Vena, más El regreso de Narciso y Várez Venta Más eventos, más historia, más producción Porque las novelas de Canal 9 le dan más Siempre más El regreso de Narciso y Várez Venta